El primer juego es Doob Solta y Doob Verde Ustedes pueden avanzar a que relacen 5 veces Doob Verde Si detecta que se mueve posteriormente Será de eliminarte ¿Pero qué? ¿Bumi? ¿Dónde estamos? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Entro al juego, prepárense Si es algo tipo, eso no lo sé Triángulo, círculo cuadrado Es, me muevo rápido Un, dos, tres Eliminados, fuera del juego Mis compañeros cayendo al suelo Soy el primero, yo no me muevo Porque ganar es lo que quiero Estar atento si quiero Ganar todo este dinero Salvaré mi vida si puedo Debo avanzar en este juego Pañar otra vez yo no puedo Para mí todo esto es muy nuevo Pero aquí yo nada le temo A esta muñeca no me la puedo Armas modernas asustan siempre Alguien cerrado no hay quien me encuentre Voy vigilado por enmascarados Están atentos en todos lados Triángulos, círculos o cuadrados Muy bien armados Si actúas raro Pues la sentencia es un disparo Por eso siempre voy preparado Debo estar atento si quiero Ganar todo este dinero Salvaré mi vida si puedo Debo avanzar en este juego Pañar otra vez yo no puedo Para mí todo esto es muy nuevo Pero aquí yo nada le temo A esta muñeca no me da miedo Red triángulos, círculos o cuadrados Te Hotel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!